Hola mi gente sean bienvenidos una vez más a su canal y en esta ocasión vamos a estar completando el tutorial de Albion Online desde cero esto con la intención de ayudar a todas aquellas personas que están comenzando en este gran mundo de Albion Online pero antes te recuerdo suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y activar la campana para que siempre que se actualice el contenido en el canal te llegue una notificación otra cosa antes de comenzar que te quería decir es que aquí no hacemos solamente videos o tutoriales de videojuegos sino que también hablamos sobre software, anime y por supuesto colocamos algunas utilidades con las cuales puedes sacarle un mayor rendimiento o un mayor provecho a tu internet y a tu equipo tal como el caso de como ganar dinero jugando videojuegos y esto es algo que será exclusivo para las personas que se incorporan al canal a través de la opción que te va a brindar muy pronto YouTube en este canal de unirte y formar parte de nuestro equipo entonces comencemos primeramente lo que tienes que hacer es registrarte en la descripción del video te voy a dejar un enlace si no hasta no has empezado a jugar a Albion o quieres crear otra cuenta te invito a hacerlo con mi enlace de referido eso a mí me ayuda bastante y puede servir para hacer premios a las personas que estén formando parte del equipo de Sagún Márquez entonces vamos después que te mandan el código para comenzar al juego lo colocamos aceptamos los términos como les dije estos desde 0, 0, 0, 0 entonces vamos a crear nuestro personaje vamos a buscar unos sencillitos clásicos vamos a darle siguiente nada sin mucho sin mucho vamos a ponerla a saber que sale por ahí tatan, tutun, titin, tutun, que va nada bueno, se ve interesante dejamos este, dejamos este, dejamos este, dejamos este, dejamos este, dejamos este, perfecto vamos a colocarle el nombre y M2 podemos crear y accedemos al mundo como les dije aquí vamos a completar el tutorial de repente ya para los jugadores que ya tienen un poquito más de tiempo ya lo habrán terminado así que los invito a adelantar el vídeo o sencillamente ver qué es lo que pueden hacer o si te faltó algo o algunas instrucciones de todas formas aquí vamos a hablar y a dar algunos consejos de cómo mejorar en el juego y obtener mejores recursos en pocos días, nuestra meta siempre va a ser obtener la premium antes de tres días o en tres días como mucho ya hicimos un vídeo acerca de eso pero por supuesto hay que cumplir cierta cantidad de detalles bueno lo primero que tenemos que hacer es hablar con este personaje que está acá bueno vamos a pedir que hagamos algo que encuentre un camino por la playa hablar con el sobreviviente ah ok, completar y vamos a ver subo al faro, perfecto ya una vez aceptamos esto solamente tenemos que venir hasta acá y bueno bueno como lo estaba diciendo subiendo a las personas que están empezando a ver los vídeos de este canal para mejorar lo que sería Alien o si están aquí porque quieren ver si es posible ganar dinero con los videojuegos bueno yo te digo que sí ya yo lo he hecho yo he vendido y pero esto va a ser un material solamente exclusivo para las personas que estén suscritos a el canal de como decirlo de una forma de patrocinador entonces vamos a seguir subiendo videos, tutoriales de como optimizar nuestro personaje como sacar un poquito más de fama de cyber y ese tipo de cosas pero lo otro solamente como lo estaba comentando vamos ahora a recoger algo de piedra, algo de material ajá ok, como lo estaba comentando va a ser exclusivo para aquellas personas y van a poder formar parte de mi grupo de trabajo para así obtener buenos resultados este tutorial es sumamente sencillo, es algo rápido no hay que matarse mucho es algo que a veces yo no entiendo un árbol grandísimo y solamente te da dos troncos bueno increíble completamos ahora aquí dice ve al herrero crea una espada del principiante abre tu inventario ok perfecto venimos al herrero esto que está acá mueve el inventario ah, que pasó con el inventario ah, perdón tienen que aceptar primero la misión por supuesto porque si no, no van a poder hacer nada ok, le damos a aceptar volvemos para acá ahora falta abre tu inventario ajá colócala perfecto selecciona un herchizo ajá colocamos un herchizo para pelear lo venimos otra vez acá completamos ajá abre tu inventario equipa el escudo pam mata a tu primer enemigo vamos a colocarnos esto para tener un poquito más de defensa aunque estos primeros enemigos ellos no tienen ok, faltó, hace algo y no sé qué fue así que hay que tener estar pendiente de las cosas ajá mata, ajá mata a tu primer enemigo abre tu inventario equipa el escudo ya está listo acuérdense de darle a aceptar qué problema lo que pasa es que estoy haciendo todo directo pequeño detallito ok que se abra la puerta cuando se abra cuando quiera pam pam vamos a ver más o menos cuánto tiempo toma terminar este tutorial creo que alrededor de unos 15 o 20 minutos si no me equivoco así que bueno en el canal también pueden encontrar videos ajá aquí tenemos vamos a explicar algo acerca de la tabla del destino y esto es muy importante para la gente que está comenzando a jugar aquí todo se maneja a través de la tabla del destino si quieres utilizar un alma si quieres hacer cualquier utilizar magia o lo que es la minería cualquier tipo de cosa todo está relacionado con la tabla del destino tú vas ganando fama en vez de experiencia aquí se llama fama y lo vas ganando de cualquier forma matando enemigos recolectando lo único que no da fama es hacer transporte de corazones eso sí no da fama pero todo lo demás lo que es hacer duño matar recolectar da fama entonces eso es algo que tienes que tomar en cuenta ajá bueno vamos a saltar esto y te voy a ir explicando las cosas ok perfecto como te estaba diciendo si tú quieres utilizar un arma un escudo una armadura aquí la ventaja es que tú no eliges qué clase quiere que sea tu personaje tú puedes utilizar lo que quieras y eso es lo que a mí más me gusta de este juego puedes hacer combinaciones algo locas y que te funcionen y eso es lo importante como pueden darse cuenta aquí todo está en gris la mayoría de las cosas porque estamos comenzando por supuesto y no puedo utilizar absolutamente nada cuando para eso es el tutorial para habilitar lo que sería esta primera parte de lo que es aprendiz de luchador para poder utilizar luego ya sea que vayas a usar espadas bastones hachas lo que sea pero primero tienes que equiparlo entonces vamos a ir vamos a seguir con el tutorial y ya luego vamos a explicar un poco más acerca de eso y eso es algo en lo que los jugadores nuevos se enredan un buen tiempo cuando comencé de verdad que eso me costó trabajo entenderlo bueno vamos a seguir ya estamos aquí en lo que sería completar el tutorial venimos acá hablamos con este ser que está aquí completar aceptamos la otra misión ver mercado compro una monotura en el mercado el artesano el artesano herido el artesano herido en el mercado compramos la molita el novato comprar ok perfecto para equipar solamente apretamos i y con clic derecho la ponemos automático entonces ya está listo esto acá quitamos esto ahora que vamos a hacer que falta cual es la misión encuentre el artesano herido herido el artesano herido el artesano herido ah ok ya lo vi siempre vean el mapa el mapa te da información importante acerca de a donde tienes que ir aquí está completamos aceptamos la otra misión que el novada que sería adquirir un pico de principiantes adquirir un hacha y ya perfecto quedamos aquí creo si no me equivoco que tengo que fabricarlo revisa el inventario del fabricante de herramientas para ver lo que necesita para fabricar perfecto ok vamos primero acá aquí es bueno activa también vamos acá el fabricante de herramientas en eso me pierdo de verdad bueno tengo tiempo sin hacer tutorial así que disculpen para hacer el pico necesitamos 3 de madera en bruto 3 de piedra tenemos que hacer estas cosas entonces ajá pin con pan adquirir un pico vamos a recolectar madera 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 y piedra para hacer todas las cosas ok son vamos a recolectar suficiente no se me adelantó este creo que necesitamos 15 porque son 5 herramientas si no me equivoco bueno la competencia está dura por los recursos maramba lo volvieron a ganar qué fastidio ok lo bueno es que sale rápido si tuvieramos que esperar uno solo ok perfecto ya completamos este me faltarían 3 de madera vengase 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 y con esto si no me equivoco dale p cuando quieras cuando quieras ustedes pueden recolectar para que se den cuenta cuando sale el pico ustedes pueden recolectar tenemos nuestra creamos creamos esto también ah pensé que tenía que hacerlo todo solamente nos dan las dos primeras herramientas para recolección bueno perfecto abre el mapa del mundo presionamos el botón usando el teclado perfecto para abrir el mapa apretamos la tecla 9 devuelve a classter siglas en col que es lo que vamos a hacer pa pa abrir el mapa lo podemos abrir directamente con la tecla M ajá siguiente siguiente si quieren leer lo que les está saliendo de la parte de arriba para que no se pierdan yo voy a explicar solamente lo fundamental podemos hablar con este ser entre entra en el bus que encuentre reúne troncos de abdul piel recia y que más regresa al cambiamento perfecto nos montamos en el burrito con la tecla E y nos vamos a farmear un poquito de material lo que sería troncos y piel ya en un momento voy a explicarles lo que es la tabla del destino para los que están comenzando para que no se pierdan y vayan a pasar dos o tres días o hasta una semana averiguando cómo funciona que me pasó a mí porque de verdad que por ahí no se encuentran muchos tutoriales explicando eso ahora vamos a ver y empezamos a el bruto no, el ave dure este que esta aca perfecto esta listo para que termine de recogerlo todo y nos devolvemos a hablar con el pnj personaje no jugable aceptamos la siguiente emisión encuentra y recoge mineral de cobre encuentra lo que escribió el algodón tenemos el pico nosotros creamos estos dos y ellos nos dan este IH ahora vamos aca arriba a recolectar lo que seria pestaños si no me equivoco y madera ya estamos casi terminando el tutorial todavía falta una misión de matar herejes quemar una broma y listo asi que bueno vamos a ver que tal esta parte es solamente rapido tres seis perfecto ah ok no es madera es fibra aquí esta bueno algo importante que tengo que decirles y eso lo he dicho en los videos para los que estan comenzando a ahogar albio es que cuando vayan a recolectar yo ahorita estoy recolectando cuatro cuatro cosas lo que seria algodón pieles mineral y piedra pero a pesar de que estoy haciendo esas cuatro cosas los puntos del destino de destino lo que seria los puntos de aprendizaje perdon solamente se lo doy a una profesion solamente para ustedes elijan a cual se la quieren dar para que asi avance mas rapido y ese sea su primer tipo de mineral a recoger o de de recolectar o tipo de lo que quieran farmear pues yo se lo pongo casi siempre a lo que es el obrero minero porque a mi me gusta lo que es recolectar minerales pero ustedes pueden elegir yo la profesion que si no veo muy útiles recolectar madera pero bueno cada quien con su tema hay gente que le encanta eso hay otros que le gusta recolectar pieles y bueno ya es su eleccion pero como les dije lo que son los puntos de aprendizaje se lo van a dar solamente a una profesion fundidor refinas tus minerales ok perfecto el cultidor vamos a ir a cada uno de estos a refinar ok ok ponemos todo respiramos todo perfecto seguimos acá lo montamos al caballito siempre tengan su caballito al lado eso es importante aprenderlo a hacer desde el principio para que cuando entren a zona roja o a zona negra no vayan a pasar por inconvenientes siempre es bueno tener el caballito al lado por si acaso venga alguien cerca con intenciones de darle el matadillo que hace montar el caballito y a correr sea dicho ok quitamos esto le damos para acá le damos esto a este señorito que está acá ok le damos acá le damos acá y esto para que complete lo que sería el bar que más te falta a esto perdón listo nos devolvemos ahora vamos a completar la última misión que se llama el puerto avanzado en el bosque roba el mapa de gereje mata a los gereje desbloquea el no de aprendiz perfecto nos fuimos ajá ahora si vamos a explicar un punto lo que sería la tabla del destino vamos a ver los puntos de aprendizaje se muestra en la parte superior de la tabla del destino ok umbral la línea de D en la barra de progreso indica el umbral del punto de aprendizaje una vez que se pasa la línea se puede usar los puntos de aprendizaje o sea aquí cuando tú llegas a un 20% de lo que sería 315 para utilizar cualquiera de estas armas tú puedes utilizar los puntos de aprendizaje para aprenderla de una sola vez en la única parte donde vamos a utilizar punto de aprendizaje en otra área que no sea la de recolección va a ser en esta parte del tutorial solamente así que nos fuimos a agarrar un poquito de experiencia y ya les voy a ir explicando más o menos cómo funciona la tabla del destino es sumamente sencillo es sumamente sencillo si tú quieres agarrar una profesión o una profesión, un arma perdón un bastón, un hacha y ya hagas lo que tú quieras para poder usarla primero tienes que bueno vamos a esperar un momentito si no se activa no puedo explicarlo bien ok ya llegamos acá ahora aquí dice que hay que robar vamos a darle a este fíjense si vieron vean lo que sale cuando terminamos de matar a un personaje sale 19 con este bichito esta es la fama que tú adquieres luego que tú matas a cualquier cosa eso se va acumulando aquí cuando tú llegas a esta línea tú puedes utilizar el punto de aprendizaje para activarlo eso va a desbloquear todas estas armas o estas herramientas que ustedes ven aquí y eso significa ya que van a poder después utilizarlo sin ningún problema para luego avanzar a la siguiente parte ok listo perfecto ahora ahí se mata los orejes ok tenemos que matar a los seres hasta que completemos lo que sería esta rápida así que vamos a empezar por lo general es cuando llega a 20% esto que ustedes ven aquí ya llevamos 6% cuando llega a 20% ya podremos utilizar nuestros puntos de aprendizaje solamente en esta parte que lo vamos a utilizar el resto se lo vamos a dejar solamente a lo que es la parte de recolección 10% 10% ya nos falta poco creo que con estos 4 huecos que están aquí si no me matan terminamos ok esperamos un poquito esto para que no nos apretamos la R para generar el miedo un poquito más rápido y volvemos 17% pensé que lo podíamos matar todo de una sola vez pero no me acordaba que estoy todavía en nivel pañal ya sabemos ahora no aguanto pero es nada bueno o ya todavía me falta otro bueno no importa aquí bastante es suficiente para regalar ok ya completamos el 20% y ahora si entramos en la tabla de destino podemos hacerlo directamente con la tecla B vamos a quitar esto podemos hacerlo directamente con la tecla B o sencillamente le damos aquí y nos va a mandar para acá ahora vean que todo esto está en gris significa que todavía yo no puedo utilizar ninguno de estas armas que están aquí o escudos o libros entonces utilizamos el punto de aprendizaje y listo si ven acá ahora si podemos utilizar esto ya una vez con esto activado tenemos que después agarrar lo que sería el nivel 3 lo que serían herramientas de tier 3 para poder utilizar herramientas de tier 3 primero tenemos que completar aquí dice 5000 de fama asesinas 5000 criaturas o sea no es que tienes que matar 5 sino que tienes que obtener 5000 de fama para desbloquear lo que sería el tier 3 en cualquiera de las ramas o sea si tu vas a utilizar espadas o cualquiera de estas aquí tienes que desbloquear esto primero entonces ya después se especializan lo que vendrían siendo espadas armadura de cuero entonces en las espadas si tu quieres utilizar escudo aquí te dice asesina tanta cantidad con escudo del novato entonces si tu quieres utilizar escudo del novato tu tienes vienes acá para poder usar el escudo del novato primero tienes que llenar esto en el escudo del obrero para poder pasar hacia esta parte eso es lo que quería explicarles o sea usted no puede utilizar ninguna arma o escudo o armadura si primero no completaron esta zona entonces al completar una zona con un arma desbloquea cierta habilidad por lo menos si yo uso escudo aquí cuando yo suba este escudo a o complete 5000 de fama con este escudo se va a habilitar esta sola línea entonces más o menos esa es la idea de lo que es la tabla del destino si necesitan algún asesoramiento adicional o cualquier cosa ustedes me lo dejan ahí en la caja de comentarios para yo hacer un video un poquito más explicativo acerca de si lo necesitan entonces vamos a seguir regresa con el capitán ajá ajá ok perfecto vamos a a darle a la esta un poquito más nos montamos en la como ahorita y nos devolvemos si se sienten en el tutorial un poco perdidos solamente vean el mapa y el le va a decir hacia donde tienen que ir así como ven acá solamente tenemos que regresarnos a la base ya después que terminemos el tutorial tenemos que elegir hacia donde queremos ir y ahorita les voy a demostrar dependiendo de lo que ustedes quieran recolectar hacia donde deberían de dirigirse por lo menos en el caso como a mi me gusta recolectar minerales yo siempre me dirijo hacia Forester para los que les gusta recolectar piedra tienen brisbas para los que quieren recolectar madera está lingur para los que quieren recolectar piedra si no me equivoco es malo y faltaría lo que sería que es lo que falta nos falta algo ah fibra en T4 completamos acá y ahora vea la forja del guerrero para los que pueden fabricar este es un tutorial bastante completo este es un tutorial la forja del guerrero la forja del guerrero la forja del guerrero es esta es esta es esta es esta es esta es esta ah primero aceptamos que problema no como dice aquí eres lo que lleva vale nos dirigimos acá entonces aquí podemos forjar almas vale vamos a crear una espada bueno ya tenemos la espada ya tenemos el escudo ahora vamos a crear una de nivel 2 todavía no tenemos los recursos necesarios para hacerlo entonces hacemos esto vea la caballa del cazador y mira lo que puede bajar venimos acá podemos aquí en el cazador fabricar arcos venimos acá podemos fabricar libros lo que sería la parte de magia perfecto ok completamos que vamos a hacer yo que vamos a hacer esta vez creo que voy a cambiar un poco y me voy a ir por los arcos creo que si comenzaré por los arcos esta vez para hacer los arcos necesito jejeje un pequeño detalle 32 tablas de alegría perfecto vamos a reconectar esas tablas vamos a reconectar una de cada una perfecto ok ya vamos a reconectar varios recursos vamos a reconectar fibra vamos a reconectar todo lo que se nos atraviese por ahí por el camino por ahí por el camino ok aquí tenemos una sopa que la vamos a colocar aquí que nos da esta sopa de regeneración de salud aumenta al 100% durante 30 minutos o sea regenerar vida un poquito más rápido mientras no estés en combate ok ok ya creo que tengo suficientes árboles ahora me faltan los abedula 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 donde esta la abedula vamos a reconectar fibra mientras tanto lo que si quiero crear el arco estos son 32 32 32 piquitas de de tabla ahí solamente tengo 3 vamos a tener que reconectar suficiente amigos míos lo mejor que nos que nos sobre y no que nos falte así que vamos a adelantar un poquito el video voy a reconectar 50 de cada cosa y nos devolvemos a la base para que nos que vamos a meter a la base de todo el día salga las cintas de la fórtula y a la base de todo el día en la base se nos salga y pues es una base de todo el día que nosIRE a hacer por el día que nos salga con las luces que nos mandamos a la base a la base de todo el día nosotras ok como pueden darse cuenta ahorita vieron un mensajito ahí y es que ya se activó esta parte y ya puedo empezar a bueno tengo que seguir mirando para que se me active esta parte de la tarde del destino y poder utilizar esta herramienta aquí nos ponemos a valer amigos es cuando llegamos a TIR 4 y esto en una hora lo hacemos llegamos sumamente rápido a TIR 4 en cualquiera de las ramas sumamente rápido ya después de TIR 4 o para TIR 8 si se pone ya el asunto un pelito más complicado entonces venimos acá ponemos todos todo esto perfecto montamos venimos acá creo 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 si no me equivoco que me faltó la piel si no tengo no 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 recorreste la piel pero bueno no voy a hacer entonces armadura de cuadro voy a hacer de placa ahora vamos a crear nuestro arco y aquí ok disculpen ahí esa pequeña interrupción fue que se me cortó la grabación pero bueno aquí seguimos entonces seleccionamos la habilidad que queremos que suelte nuestro arco en las diferentes teclas que serían Q, E, E y esto sería lo que vendría a ser el arco como tal vamos a dejarlo así ustedes ya verán cual quieren usar entonces también tenemos habilidades en el claro aquí por supuesto comenzando no las tenemos este ya automáticamente la pone la R en los botas nos pone lo que es el Spring pero todavía falta la habilidad del casco todavía no la podemos utilizar entonces que más nos pide botas botas vamos a hacer el resto de las cosas aquí con este señalito que está acá dándole aquí a esta parte de la armadura vamos a colocar esto acá pin pin y pin perfecto vamos a ver acá pegamos acá que podemos crear la armadura de cuero pero como les dije no se me ocurrió recolectar lo que era el cuero entonces aquí ya podemos cambiar lo que sería la habilidad de la R esto es para aumentar el daño estas son pasivas lo que viene a ser el peto o el saleco o la armadura tienen dos pasivas una de dureza ya cuando vas utilizando llegando un tier más alto se van abriendo más habilidades más pasivas igual acá y en botas solamente hay una pero al máximo son T varía dependiendo del tipo de como les digo varía dependiendo del tipo de botas que usen ahora aquí falta todo nivel 2 que me falta puse todo a la botas perfecto aceptar aceptar ahora encontrar el fuerte hereje en la parte de arriba ahora vamos otra vez a matar hereje para terminar con lo que vendría a ser este tutorial es un video que ha durado más o menos unos 40 minutos pensé que el tutorial se podía terminar un poquito más rápido de repente sí fue un pequeño error ahí de cálculo y que como tenía tiempo que no lo hacía me equivoqué en algunas cositas pero bueno siempre es importante que pasen este tipo de cosas para ir rectificando a medida que avanzan las cosas bueno como siempre te invito a dejar tus sugerencias tus dudas cualquier cosa que quieras compartir a través de los comentarios bienvenido son esos comentarios aquí dice que hay que crear una distracción así que vamos a crear una distracción adiós verdad que no me acordaba que tenía perfecto está bien ok la R para aumentar el daño la distracción es matar herejes ya no ya no 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 ya no ya 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 con arco me siento un poco extraño pero bueno es cuestión de agarrar práctica recargamos algo interesante de este juego es que todo lo que tú veas en el juego o sea que tenga un enemigo así que haga tú lo puedes hacer también ok perfecto falta todavía otra vamos a utilizar el sprint rejuvenecedor cuando la computadora le dé la gana para terminar con este tutorial ahí estos señores ok creo que todavía nos falta uno vamos a meterle un poquito más y listo bueno como les dije amigos ahora viene la parte importante hacia donde nos vamos a ir vamos a abrir el mapa y vamos a irnos con la ruedita a estirar un poquito el mapa central esto es lo que vendría a ser el Royal Continental con cinco ciudades como Bridgewash Lindhul Marlott Tifor ¿dónde está? ajá Tifor Forestel y Caerleon pero Caerleon es una ciudad por decirlo como un mercado negro tú no puedes establecerte bueno establecerte no tú puedes estar ahí hacer tus transacciones ahí pero son estas cinco ciudades a las cuales tenemos acceso entonces como te dije si quieres recolectar pieles igual si quieres recolectar si me fue aquí esto es piel ajá si quieres recolectar piedra Marlott fibra en Tifor mineral en Forestel y madera en Lindhul entonces yo quiero recolectar en Forestel entonces buscamos aquí nos acercamos y vemos que dice Mountain Cross si yo quisiera venirme para Lindhul sencillamente en Forest Cross si quisiera venirme para ¿dónde está? ajá Bridgewater es Tippet Cross si quisiera venirme para Marlott sería Highlands Cross disculpen mi inglés sé que es bastante malo y para Tifor serían Swan Cross cerramos el mapa y seleccionamos nuestro objetivo hablamos con este señalito que está aquí y nos venimos para acá lo que sería Mountain Cross compra viajes y listo amigos con eso terminamos este tutorial espero que le haya sido de utilidad sé que fue bastante largo y de repente dije muchas cosas que harán innecesarias pero bueno vamos a ir mejorando con el paso de los tiempos y si llegas hasta el final de este video bueno te doy las gracias primeramente y bueno una suscripción y un like no te haría de más entonces nos vemos en un próximo video un próximo video